Hola chavales, soy Geco88 y hoy os traigo algo que me estáis preguntando constantemente y es cuando cambiamos un nido, cuando tenemos pichones y ese nido está lleno de heces, está sucio y lo queremos cambiar porque nos molesta a la vista y no es higiénico para nuestros pájaros. Pues bien, el periodo de tiempo en el que hay que cambiar el nido es cuando los padres ya no se meten en el nido a calentar a los pichones. Es decir, cuando los pichones ya son suficientemente grandes como para desprender calor y no necesitar el calor de los padres. Como veis, en esta pareja es donde vamos a cambiar el nido, que lo tienen en esta parte de aquí. Como veis también, tienen nido de caja y es por lo que decía yo en otros vídeos, que hay parejas muy caprichosas que si les ponen nidos de cesta igual os lo hacen y cuando tienen huevos lo empiezan a deshacer o les pones un nido de caja y no entran porque no están habituados a criar ahí o son parejas primerizas, etc. Así que no me rollo mucho más. Si tenéis alguna duda sobre lo que acabo de mencionar, sobre las parejas primerizas, sobre la mirada, sobre todo esto, dejádmelo en los comentarios y yo tranquilamente lo responderé. Como veis, el audio no es muy bueno. Pero habéis querido que grabe aquí, por lo tanto, aquí grabo. Vamos a ver cómo está el nido y comentamos. Aquí tenemos a la parejita en cuestión. ¿Veis? Allí tienen el nido de caja y aquí tienen el nido de cesta. Y como veis está lleno de excrementos. Está lleno de excrementos por todas partes. ¿Veis? Y esto hay que limpiarlo sí o sí. Recordad que tenemos que tener la bandeja limpia siempre. Bandeja limpia y rejilla limpia. Con eso nos sobraría. Así que vamos a quitar este nido y a cambiarlo por otro. Vemos que ahí tiene dos pollos. Vamos a quitar esta rejilla. Tienen ahí dos pollos. Por lo tanto vamos a sacar esos pollos. Primero vamos a poner la rejilla. Ahí. Para que los padres no puedan acceder aquí cuando estamos manipulando aquí. Cojo el nido y seguimos. Vamos a sacar el nido ya con mucho cuidado porque hay dos pollos dentro. Yo os recomiendo que si es nido de cesta lo saquemos con la mano encima. Y así no se nos podrán salir los pichones en caso de que revoloteemos. ¿Vale? Vamos a quitar el bebedero. Y vamos a quitar el nido. Y vamos a proceder. Ya está, ¿veis? Poniendo la mano así no se van a salir los pichones. Yo lo que hago es coger un recipiente al poder ser alto y pongo ahí, si sale el pelo de cabra, de lo que pongáis de material del nido, lo ponéis ahí. De esta forma, si los pichones ya revolotean y salen del nido, no se os van a salir de aquí y no se van a golpear por ningún sitio. Esto le ha pasado a más de uno. Por lo tanto, un recipiente alto y los podemos meter aquí sin problema. Cogemos a los dos pichones, ¿veis? Ahí están. Qué guapo están. Y los metemos aquí. Revolotean, pero no se salen. Este es el nido anterior. ¿Veis? Y lo tenemos que intentar hacer de la misma forma, pero sin este. Así que este vamos a quitar todo y lo vamos a tirar. Vamos a limpiarlo bien y a desinfectar. Y cogeremos ya el nido limpio. Yo lo he hecho así de forma rápida porque tengo nidos de repuesto, pero cogeremos ya el nido limpio. Y lo que necesitamos es el material de nido. ¿Ok? Yo sé este que gasto. Y vamos a cogerlo a pellizcos. ¿Veis? Vamos a ir cogiéndolo así. Y lo ponemos dentro del nido. Esto es fácil de hacer. Tampoco tiene mucho misterio. Y una vez tenemos ya material de nido, vamos colocándolo poco a poco. Hay personas que utilizan una bombilla, hay personas que utilizan algo esférico, un vaso, lo que tengan a mano. Pero qué mejor mano que un puño, ¿no? Pues si cabe el puño, siempre podemos hacer esto, ¿eh? Sin ningún tipo de problema, ¿veis? Vamos a ir metiendo los pelos que sobresalen por aquí por el lateral porque si no los padres se estirarán de ellos. ¿Eh? Y lo vamos acomodando, ¿veis? Hacemos el hueco bien. Que los pollos no se salgan. Y nido hecho. ¿Veis? Qué fácil. Y ahora el siguiente paso es coger a los pollos y meterlos en el nido. ¿Veis? Ahí están. ¿Veis? Los dos pollos. Y con mucha tranquilidad vamos a colocar el nido. Le volvemos a poner el bebedero, importante. Y quitamos la rejilla muy lentamente para que los pichones no se asusten. Y como veis, ya tenemos a los padres con sus pichones. ¿Veis? Nido limpio. Desinfectado. Y los pichones pidiendo. Y los pichones. Y los pichones. Gracias por ver el video. Y con esto no mucho más, chavales. Espero que os haya gustado el video y si queréis un video de cómo va el aviarios, enseñaros las parejas y demás, pues oye, no tenéis nada más que pedirlo en los comentarios. Así que espero que os haya gustado el video y a tope. ¡A tope! Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!